Está el amor de padres a hijos, el de abuelos a nietos y al revés, y el amor romántico. También el de Mafalda, el que explica junto a sus inseparables amigos por qué Susanita quiere ser mamá, y Felipe sueña con el llanero solitario. Pero el amor puede ser de muchas formas, y todas nos las enseña Mafalda en este libro, una selección de viñetas en las que no falta, por supuesto, la música de los Beatles. Y eso que a Manolito no le gusta ni parece que todo el mundo se ha enterado. Sean como sean, a los amigos hay que defenderles. Aunque se repitan, y mucho. Porque con ellos somos capaces de correr mil aventuras. También de meter goles, aunque estemos jugando al ajedrez. Tal vez ahora no nos demos cuenta, pero ellos siempre están ahí. Aunque se junten, se peleen. Y se vuelvan a juntar. Y si al final, como dice Mafalda, esto no es amor, yo ya no sé qué es. Y si al final, como dice Mafalda, esto no es amor, yo ya no sé qué es lo que necesito. Y si al final, como dice Mafalda, esto no es amor, yo ya no sé qué es lo que necesito.